Hacía parecer que todos éramos traidores Pero nuestro gobernante, Albion, creyó en ti y tomó una posición neutral Basado en sus sospechas anteriores sobre el santuario Pero el santuario no lo permitió Y para castigarnos, envió a un terrible asesino Y acabó con todo sin piedad Mira, el escorpión Sí, llegó solo y entonces vimos el horrible poder de un caballero dorado Yo solo fui capaz de poner bajo control a la isla en pocos minutos Y también a nuestro maestro Albion Por lo tanto, el maestro ordenó a Milo Que se dirigiera a las islas de Andrómera para castigarlo Pero aunque Albion era un caballero de plata Era tan fuerte como un caballero dorado Como yo lo tenía Milo tuvo un encuentro difícil Así que ayudé a Milo a terminar con la batalla